¿A dónde puedo ir si no estás junto a mí? Esperaré en ti, solo en ti. Los invito el próximo martes a las 8 de la noche aquí en tu programa favorito Compartiendo la Visión. Desde Cuenca, Ecuador tenemos a Rebeca Solano, XTP, por tu presencia. Hola amigos, yo soy Rebeca, vocalista de XTP, por tu presencia y estaremos compartiendo más de nuestra música con todos ustedes el próximo martes por OVM Radio con Elaine en tu programa Compartiendo la Visión. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!